Tenemos aquí a Ana Jiménez. Ana me ha dicho el elevator pitch antes de empezar, pero no me acuerdo. ¿Pero sabéis lo que es un elevator pitch? ¿Sabéis lo que es un elevator pitch? ¿Sí? ¿Quién sabe lo que es un elevator pitch? ¿No? Bueno, marca personal. Ana es experta en ayudar a freelance a posicionarse dentro de su sector. Y os lo va a explicar ella. Adelante, un aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tan tempranito un sábado, ¿eh? Bueno, no sé si pasando ya. Voy a empezar. Vale, yo hoy voy a hablar sobre cómo debe ser vuestra página web. Si sois freelance, que me imagino que habrá muchos freelance por aquí, para tener más ventas, o sea, para acoger más clientes y vender más, pero también con clientes premium, ¿vale? Con aquellos clientes que no nos molestan demasiado, que pagan nuestros precios sin rechistar. Y, bueno, ¿qué vamos a aprender hoy? Pues, lo que vamos a aprender fundamentalmente es qué es la marca personal. Vamos a hablar también cómo debe ser la estructura de un freelance, de una persona que quiere posicionar su marca personal. Y estrategias de posicionamiento y visibilidad. Lo primero me voy a presentar, que ya me ha presentado Álvaro, pero, bueno, voy a decir yo mi elevator pitch. Yo soy publicista experta en marca personal y ayudo a freelance a posicionarse como referente en su sector, ¿vale? Bueno, quería decir, antes que estaban hablando de las redes, quiero que hagamos mucho, mucho ruido. Y os invito a que tuiteais con el hashtag WC Madrid y que tuiteais en mi conferencia, si me hacéis alguna foto, así ve mi padre también, por ahí. Y, bueno, y además, si me veis mi Twitter, luego voy a dar un regalito a la gente que tuitee, ¿vale? Vale. Vamos a hablar primero sobre cómo crear nuestra marca personal. Y para ello vamos a empezar hablando de qué es la marca personal. La marca personal es hablar, o sea, tratar a una persona igual que si fuera una marca. Y, por lo tanto, se tiene que comunicar, tiene que tener la misma comunicación que una marca corporativa, como puede ser, no sé, Coca-Cola o algo así, ¿no? Necesita tener sus colores corporativos, necesita tener su tono comunicativo, cómo se expresa, con quién se está comunicando, con el cliente ideal, ¿no? Y, bueno, voy a hablar de qué beneficios tiene la marca personal. Que mucha gente me dice, Ana, ¿y por qué marca personal y no marca corporativa? Pues, bueno, lo primero es que te va a diferenciar de tu competencia. Al que te asocien tu cara con tu trabajo, ya va a ser para ti un punto diferenciador. Además, si tú posicionas tu marca personal, te van a buscar a ti. Tú no vas a tener que ir en busca de clientes, sino que si tú estás posicionado, la gente te va a buscar a ti. Eso tiene una gran ventaja, que principalmente, que cuando nosotros tenemos que buscar a los clientes, lo normal es que nos regateen precios, porque para ellos no es una necesidad contactar con nosotros, sino que nosotros estamos contactando con ellos. Y entonces, al final, acabamos con eso, regateando precios, cediendo un poco, mientras que una persona, cuando está posicionada, ese cliente que viene buscándote, ya sabe que tus precios van a ser más elevados que la gran mayoría. Y entonces, no lo van a cuestionar, el valor que tiene para tu trabajo. También tiene muchas más posibilidades de monetización, porque, bueno, no lo he dicho antes, pero yo, por ejemplo, tengo un libro que fue Vesela en Amazon, hago conferencias a nivel internacional. Entonces, hay muchísimas más vías de monetización, puedes hacer cursos online, puedes hacer muchas cosas más, que mientras que una marca como agencia, como agencia corporativa, pues una marca corporativa no puede hacerlo, ¿no? Luego también, pues, creas confianza. Al tú estar comunicándote con tu cliente ideal, vas creando comunidad, seguidores fieles que te van acompañando, y, por lo tanto, vas creando una confianza. Tú le vas aportando valor y, a lo mejor, hoy en día no necesitan tus servicios, pero el día de mañana, pues, se acuerdan de ti y, como tú ya has generado esa confianza con ellos, pues, no tienen ni que convencerles de que te contraten, sino que ya directamente te buscan a ti, ¿no? Bueno, y, por último, como decía, pues, esa comunidad fiel que te sigue, ¿vale? Y muy importante que si tú posiciones tu marca personal, la gente ya te va a conocer por quién eres. Sí, hoy te dedicas a la marca personal, pero mañana haces una empresa paralela que esté relacionada o que no, tú ya tienes esa comunidad y, de repente, se van a interesar por lo que estás haciendo. Y, aunque cambie, de repente, no a otro sector, pero aunque haga diferentes vías de negocio, la gente, pues, va a estar interesada en eso, ¿no? Factores a tener en cuenta a la hora de crear vuestra marca personal. Lo primero es la especialización, ¿vale? Si, por ejemplo, sois diseñadores web, que seguramente habrá un mogollón, pues, lo importante es que digáis, soy diseñador web especializado en algo. Puede ser, hay gente que, o sea, yo, por ejemplo, que trazo a muchos diseñadores web, hay unos que se dedican a los fotógrafos, al sector artístico, gente que al sector craft, a tiendas online solamente, ¿vale? Eso es muy importante, ¿por qué? ¿Os creéis muchas veces que el especializarse es... No sé si hay agua por ahí. Bueno. Que el especializarse es quitarse clientes, pero todo lo contrario. O sea, cuando vosotros... Gracias. Cuando vosotros os especializáis en un sector en concreto o en, ¿sabes? En un micronicho, lo que conseguís es que al final vais a empatizar más con ese público. Aunque sea más pequeño, vosotros vais a ser especialistas en ese público. Mientras que si queréis abarcar a todo el mundo, al final vais a tener mucha más competencia. Pero si yo, por ejemplo, tengo una tienda online y yo veo que, no sé, una tienda online craft, de negocio esto en manualidades, pues antes iré a una persona que esté especializada en mi producto en concreto porque va a saber mejor posicionarlo, va a saber mejor cómo tiene que ser la estructura de mi página, en fin. Mejor que un diseñador web normal o general que no va a saber exactamente cómo tiene que hacer para que yo venda más. ¿Vale? Un momentito. Bueno, también es muy importante eso que decía, ¿no? Lo del cliente ideal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener un cliente ideal que sea hombre, mujer, de tanta edad, tanta edad. Y el cliente ideal no es... Sí, yo me dedico, yo me enfoco en mujeres de 25 a 50 años. No, eso no es el cliente ideal, ese es el público. El cliente ideal es una persona, tenemos que enfocar a una persona, que puede ser nuestro cliente ideal actualmente, o sea, nuestro cliente actualmente o no. O alguien que tú te imaginas con el que tú trabajas bien, con el que no te cuesta... O sea, para ti no es un rollo decir, ya está el pesado este llamándome. Que sabemos que hay muchísimos, sobre todo para el diseñador, hazme este cambio, no, esto no, no, esto no. O sea, no. Esa persona con la que para ti va a ser cómodo trabajar, que te va a pagar en plazo, todo eso, ¿no? Y entonces, cuando tú diriges la comunicación de tu marca, la tienes que dirigir a ese cliente ideal en concreto. No sirve que hablemos a una gran masa, sino que hablemos a esa persona en concreto. Yo muchas veces a mis clientes les digo hasta, coge una fotografía de Google y ponla ahí en tu ficha y háblale a esa persona en tu newsletter, en tus redes sociales, en tu página web, siempre háblale a esa persona. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Vamos a conseguir que si nosotros hablamos a una determinada, a una persona en concreto, que es nuestro cliente ideal, vamos a hacer clic, o sea, la gente va a conectar con nosotros la gente que es así. Entonces, al final es recíproco, la gente que llega a nosotros es nuestro cliente ideal. No estamos llegando a clientes petardos que no de esto. Vale. También es muy importante que aportéis valor. ¿Sabes? Que ahora después hablaremos de eso, pero el tema del blog, que la gente vaya viendo que vosotros pilotáis del tema. ¿Vale? Que le vais dando tips, que le vais solucionando cosas. Mucha gente tiene como miedo a decir, claro, si yo digo todo, luego no me van a contratar. Nada que ver. Si la gente ya está percibiendo que tú le puedes aportar valor, si alguien luego piensa en contratar a una persona de lo que tú te dedicas, la gente va a buscar a una persona que sabe que le puede ayudar. También es muy importante que seas tú mismo la marca personal, somos nosotros. Entonces, tiene que estar muy acorde con nosotros porque si no se ve forzado. Incluso las redes sociales y todo, luego se ve forzado. Que tenga tu personalidad, que seas natural, porque a fin de cuentas lo que queremos es conectar con una comunidad y ir creando audiencias con personas que tienen los mismos valores que nosotros, nuestro propósito, todo eso. Y bueno, también es muy importante que os fijéis en quiénes son los referentes para vosotros. ¿Vale? ¿Quién os gustaría ser mañana? O sea, como quién os gustaría ser mañana. Y que no modeléis lo que vayan haciendo ellos porque seguramente lo que estén haciendo esas personas no es aplicable a vuestro negocio si estáis empezando. Pero sí, fijáis la meta y vayáis dando pasitos a pasitos hasta que lleguéis a ello. ¿Señor de tiempo? ¿Ahora? Bueno, voy a empezar a hablar de la estructura de la página web. ¿Vale? Bueno, yo tengo mi método que se llama el método magnética. ¿Vale? En el que para mí son importantes cuatro factores. La marca personal, cómo he estado hablando, tener vuestra personalidad, cómo... como vuestros colores, vuestro tono de voz, cómo os comuniquáis con ellos, vuestro cliente ideal, a quién estáis dirigidos, todo eso es lo que estamos hablando. Para mí todos esos factores son muy importantes. ¿Vale? También es muy importante que haya una estrategia clara de qué queremos conseguir con cada una de las cosas. Si nosotros estamos haciendo una página web, ¿dónde queremos que esa persona vaya haciendo clic? ¿O a qué servicio queremos que llegue? ¿Vale? Entonces, lo que queremos es facilitarle el camino hasta eso. También es muy importante los textos. Ya hemos hablado del tono comunicativo, pero bueno, hay que hacerlo de tal manera que sea fácil, rápido de leer y que la gente lo entienda de un vistazo. Ahora hablaremos de eso también. Y bueno, luego centrarnos también en la experiencia del usuario, ¿no? De que cuando entre en tu página web no se convierta en un rollo de venta y venta y venta, sino que tenga una experiencia de esa persona cuando entra ahí, ¿no? Y que vuelva, porque si nosotros generamos comunidad, lo que queremos es que esté interactuando con nuestra página web de vez en cuando, ¿no? Para ello, las pestañas, os he separado aquí por pestañas básicas y pestañas recomendadas, aunque yo os diría que las hicierais todas, ¿vale? Las básicas, bueno, como sabéis, son las de inicio sobre mí, trabaja conmigo blog y contacto. Y las recomendadas son las páginas de venta, las squid page, que ahora hablaremos de ellas, las thank you page, páginas de testimonio y el porfolio. Vale, el inicio es el escaparate, como ya sabéis, donde tienen que, nada más que entren a tu página web, tienen que entender cuál es el beneficio que tú le vas a dar, en qué le vas a ayudar, ¿vale? Por eso es tan importante que creamos lo del elevator pitch, ¿vale? En qué le vamos a, o sea, quiénes somos y en qué le vamos a ayudar. Que lo tengan claro. ¿Qué se van a encontrar en toda la página web si siguen navegando? Pero si una persona llega a tu página web y de repente empezamos a poner banners que van pasando y ahora de repente le ofrece una cosa y otra, la gente no entiende el beneficio que tiene eso y no sigue leyendo. Vale, entonces, por aquí he hecho una breve estructura, el logotipo, el menú principal, el mensaje directo, este que es el elevator pitch, la introducción a productos y servicios, para que ya la gente pueda ir haciendo client y vaya directamente a donde nosotros queremos, a contratarnos. Un breve sobre mí, para que la gente entienda quién eres, porque si eres marca personal o es freelance, es necesario que sepan quién eres tú para decir esto. Llamada a la acción, que sea sobre todo tema de lead magnet, no sé si sabéis lo que es, supongo que sí. Un e-book gratuito, ¿vale? Porque para un freelance es muy, muy importante la newsletter. Si nosotros estamos creando comunidad, nuestra comunidad sobre todo va a estar en la newsletter. Si tú tienes una comunidad fiel y esa newsletter está trabajada, cada vez que tú mandes un e-mail, esa newsletter se va a traducir en dinero. Si tú lanzas un programa, incluso una preventa de algo, muchas veces a mis clientes les digo que no hagáis, si queréis hacer un curso y no sabéis si al final va a tener salida, haz una preventa. Si hace una preventa, testeas el producto, si la gente está dispuesta a comprártelo, y ya luego si eso te pones a crearlo. Pero si no, no. ¿Vale? Y esa, entonces, esa newsletter es pasta, ¿vale? Parece el tesoro. Bueno, los últimos posts, porque sobre todo, como te digo antes, es muy importante el tema de aportarle valor y el pie de página, donde están todas las condiciones y todo el rollo este que tenemos con la Lope de ahora. El sobre mí, la página de sobre mí, pues sobre todo tenemos que conectar con esa audiencia. Le tenemos que contar quiénes somos y sobre todo en qué le vamos a ayudar, cómo vamos a mejorar su vida, a resolver sus problemas, sus necesidades y tal. ¿Vale? Entonces, en el sobre mí, ¿qué tenemos que poner? Pues hablamos sobre los beneficios que tiene contratarnos, pero también siempre unidos a quiénes somos, qué hemos estudiado, cuál es nuestra experiencia, cuáles son nuestros logros y sobre todo cuál es nuestra historia. Porque la gente al final te sigue porque se siente identificado contigo. En algo, a lo mejor tu historia es parecida a la suya y dices, jolín, si esta persona es referente y lo ha conseguido, pues yo quiero que me ayude a conseguirlo yo también. El trabaja conmigo, yo os recomiendo que paquetizéis muy bien los servicios según las necesidades de vuestro cliente ideal. ¿Vale? Si es diseño web, no me sirve diseño web. Habrá unos clientes que necesiten diseño, otra gente que necesite rediseño. ¿Vale? Es identificar muy bien cuáles son las necesidades de vuestro público y paquetizarlo para que incluso esos servicios luego se puedan traducir en un paquete básico, un paquete medio y un paquete más premio. ¿Vale? Porque así una persona que llega a tu página web y que a lo mejor para ellos, ellos todavía no han percibido todo el valor que tú les puedes aportar, sin embargo, sí que puede ir cogiendo paquetitos más pequeños hasta que nosotros le vayamos guiando hasta el más grande, ¿no? Hasta el que queremos. El blog, como decía, bueno, supongo que todo el mundo sabe lo que es un blog, así que tampoco me voy a enrollar mucho porque tengo muy poquito tiempo. Y bueno, aquí se trata sobre todo de aportar valor, de dar tips para que la gente te vaya percibiendo como ese referente, esa persona que entiende de lo que está hablando y que por lo tanto, si esa persona te está resolviendo todos los problemas que tú tienes o las necesidades, pues si necesitas hablar con alguien, preguntarle y tal, pues sabes que esa persona te lo va a resolver. Y el contacto, pues al final, donde tenemos que hacer ya el último clic en la mente de esa persona para que contacte con nosotros. Entonces, bueno, aquí he puesto algunos tips que son como poner una foto simpática para que la gente, porque la gente nos gusta trabajar con personas que nos caen bien, ¿no? Que reforcemos el mensaje de venta, en plan, ponte en contacto conmigo, vamos a empezar ese proyecto, que no sé, algo así. La información, obviamente, de contacto y lo que se va a encontrar después, ¿no? Si contactas conmigo, pues dentro de 24, 48 horas tendrás un mensaje en tu buzo o algo así, ¿no? Y luego las páginas, las pestañas que había dicho que eran recomendadas, una de ellas, la página de venta, me gustaría dar un caso de un ejemplo, pero no me voy a dar tiempo, o sea, os traía un ejemplo preparado, porque esta estructura la tengo yo más que testada con mis clientes y funciona muy bien, os animo a que le hagáis una captura de cara a crear el copy de vuestras páginas de venta. Y, bueno, lo que tenemos que conseguir con esta página de venta es que si nosotros la sacamos de nuestra página web y que solamente sea esa página y que no exista nada de exterior, ni página de inicio, ni contacto, ni sobre mí, esa página por sí sola venda. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos luego estrategias de remarketing en Facebook o lo que sea, que nosotros, la persona que llega a ese servicio encuentre toda la información en esa y no tenga que irse a otra. Entonces, he puesto por aquí la breve introducción del servicio, las preguntas gancho, en plan de, ¿te has sentido alguna vez? ¿Qué tal? ¿Vale? Para que la gente empatice con eso que se va a encontrar, porque si se siente identificado con esas preguntas, va a decir, bueno, esto es para mí, ¿no? Si tu respuesta es, sí, tengo la solución por, te voy a ayudar, bueno, no me quiero enrollar, que me quedan seis minutos. Ah, vale, vale, guay. ¿Digo el ejemplo? ¿Queréis que diga el ejemplo? Vale, pues, por ejemplo, si es un personal trainer que ahora que estamos con la operación bikini, ¿no?, y queremos, y vende su entrenamiento, pues diría, en la breve introducción del servicio, os presento mi entrenamiento de seis semanas en el que vas a perder tantos kilos y no sé cuántos tal. Vale, las preguntas gancho. ¿Alguna vez has hecho dieta y has recuperado todo de este? ¿O no te han funcionado ninguna dieta? ¿O has pasado mucha hambre cuando tal? Y entonces, claro, todo el mundo que ha hecho dieta se siente identificado con eso. Con lo cual, si tu respuesta es sí, tengo la solución, porque con mi método tal, de entrenamiento de solamente 20 minutos tal, no te va a pasar ninguna de esto porque vas a poder comer, tal, bueno, ahí, ¿no? Te voy a ayudar a conseguir tus objetivos de tal y que consigas tu peso ideal, tal, tal, tal. ¿No? Entonces, la presentación, ¿quién soy? Pues yo soy entrenador de no sé qué, tengo toda esta formación, he ganado no sé cuántos campeonatos, no sé, ahí ya posicionarte un poco como autoridad, ¿no? De quién eres tú para presentar este servicio y qué resultados también has tenido tú con este programa, por ejemplo. Los testimonios siempre son muy importantes, os lo había puesto ahí como de pestañas recomendadas y lo que van a hacer es que van a reforzar nuestro mensaje, no solamente lo estamos diciendo nosotros, sino que también lo están diciendo nuestros clientes, nuestros casos de éxito. Entonces, al final eso es la prueba social, ¿no? También, ¿en qué consiste el programa? Pues lo mismo, o sea, consiste en una serie de entrenamientos en el que a lo largo de tantas semanas vas a conseguir tal. ¿Cómo vamos a trabajar o cuál es la mecánica? Pues lo mismo, con sesiones diarias de 20 minutos y tal, vamos a conseguir eso, así, ¿no? ¿Qué incluye el programa de servicio? Incluye sesiones de vídeo, plantilla, tal, ¿no? O sea, todo lo que incluye. Los bonus. Además, llévate con este curso un curso de cómo hacer el six-pack, por ejemplo, ¿no? Bonus que le pueda interesar a esa persona que está interesada en este servicio. Este programa sí es para ti y no es para ti, es para descartar clientes no potenciales. O sea, clientes, este servicio es para ti si realmente estás comprometido, si quieres conseguir resultados, y este programa no es para ti si crees que porque te ha comprado el curso o vas a conseguir el six-pack, ¿vale? ¿Qué más? Los precios tarifa, no son, hay gente que las pone y hay gente que no. Si no, pues reserva sesión, esta sesión inicial que muchas veces hace gratuito durante 20, 30 minutos para que tú ya puedas tener contacto con la gente, ¿no? El factor escasez, solamente tengo 5 plazas, 10 plazas, o solamente por tiempo limitado, solamente hasta el día 30 de abril, ¿vale? Y garantía. Si no te quedas satisfecho, te devuelvo tu dinero en 15 días, pero me tienes que demostrar que has cumplido con todas tus tareas. ¿Vale? ¿Va a servir el ejemplo? Vale. La SquishPage es esa página donde nosotros vamos a captar el contacto de las visitas que llegan a nuestra página web, ¿no? Entonces, por ejemplo, como decía antes, si nosotros tenemos un e-book, un video training o cualquier recurso gratuito que le pueda servir a nuestra audiencia, pues nosotros, o sea, la estructura sería el título de ese recurso que conseguirás descargándotelo. Una foto tipo mock-up de esto así, un libro así que nosotros hacemos así con Photoshop. La pregunta o beneficio que van a conseguir descargándoselo, que incluye, con todos los bullet points, incluye esto, esto y esto, y un formulario. He puesto aquí un ejemplo de uno de los que tengo yo en mi página web, ¿vale? Como veis, es un e-book que se llama Dispara tu marca personal, y ya está hablando de qué vas a conseguir, qué descubrirás. Luego, me enfoco en un beneficio, hay mucha gente que se enfoca en un dolor, yo aquí en este caso, en multiplicar las ventas. Y luego, una serie de cosas que hay dentro del e-book, y, bueno, el formulario, ¿no? Para conseguir, y bueno, la fotito del mock-up, como decía antes. Y la thank you page es lo que se encuentra cuando ya no han dejado su contacto, ¿vale? Y ya le estamos mandando ese e-book por e-mail, por eso le vamos a mandar a esa página de gracias. Gracias por descargártelo, ¿no? Para que la gente no se quede, vale, ahora me lo he descargado, ¿y qué? Voy a mi buzón, me lo va a mandar ahora, me lo va a mandar luego, no. Ya le vamos a dar para que siga navegando por nuestra página web. ¿Vale? Y para ello os recomiendo que le digáis, pues, gracias por esto, vea tu bandeja de entrada o algo así, que le digáis el mensaje, que pongáis si queráis vuestras redes sociales para que lo comparte y la gente también se lo pueda descargar, por ejemplo. Que pongáis por relacionado a ese contenido que le estáis dando y que la gente ya no solamente con el e-book, sino que seguimos aportándole valor, seguimos cultivando ese lead, ¿no? Y también, yo también lo tengo por mi página, hacemos una oferta auto, que es una oferta flash, de mira, yo tengo este producto normalmente a 97 euros, pero llévatelo ahora por 29, ¿sabes? Entonces la gente que ha llegado a nuestra página, se ha descargado algo y dice, jolín, qué barato, tal, ¿no? Entonces al final ya hemos captado un cliente y ya está probando nuestros productos. Vale, vamos a hablar de estrategias de posicionamiento y visibilidad. Bueno, sobre todo las redes sociales, muy importante para el tema de marca personal, para crear esa comunidad, las redes sociales, pues, son primordiales, ¿no? Y bueno, he puesto aquí las principales para freelance, que son Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitter. No es necesario estar en todas, pero lo que sí quiero que os enfoquéis siempre es cuál es vuestro cliente ideal y dónde está. Porque a lo mejor vuestro cliente ideal no está en Instagram. A lo mejor vuestro cliente ideal no está en LinkedIn. Vale, os enfocáis en dónde está y no publiquéis lo mismo en todas las redes sociales, sino que veáis qué tipo de público también tenéis en cada red social y le ofrezcáis contenido diferente. Para mí la más importante es Facebook, porque te permite muchísimas cosas como tanto atacar a tráfico frío, ya me voy a llamar atacar, como a tráfico caliente. O sea, personas que ya han estado en nuestra página web y nosotros les podemos hacer remarketing y podemos seguir impactando en ellos. Porque para quedarnos en la retina de las personas y que se acuerden de nosotros, tenemos que hacer siete impactos. Según usted estudia, hay que hacer siete impactos. Entonces, cuanto más impactemos, aunque ya hayan entrado en nuestra página web, nosotros les seguimos recordando, mira, te ofrezco este post, este artículo, esta masterclass, lo que sea, le seguimos aportando valor, pues al final lo que conseguimos es que, aunque esa persona no necesite de nuestro servicio ahora, si lo necesita en un futuro o incluso si necesita recomendarnos, porque alguien le pregunta, oye, mira, ¿sabes de alguien qué tal? pues al final diga, pues mira, había una chica que me descargué y te la voy a pasar. ¿Vale? Para ello necesitamos tener mucho impacto en esas personas. ¿Vale? Y aquí voy a hablar de los tipos de clientes que hay, pues todo eso que estaba hablando de cultivar los leads. ¿Vale? Los tipos de clientes que hay son los escépticos, los que dicen, bueno, esto no es para mí para nada, pero, bueno, nosotros de repente le ofrecemos algo y dice, uy, es gratis, me lo voy a descargar. ¿No? Entonces esa persona sería la curiosa, la que de repente para nada necesitaba nuestros servicios, pero de repente ya se ha interesado en alguno de nuestros productos o algún servicio que nosotros le podemos ofrecer o una necesidad que nosotros le podemos resolver. Luego se convierte en interesado que dice, uy, es verdad, tiene razón, me está interesando lo que me está contando. Luego entonces está el comprometido de si dice, bueno, si esto me lo da gratis, si me está aportando tanto valor gratis, si yo compro su curso o su producto o contrato sus servicios, ¿qué no voy a conseguir? Si implementando esto que me está dando gratis ya estoy consiguiendo resultados. ¿Vale? Y luego está el agradecido, ¿vale? Que lo comparte con sus compañeros porque ve que tú le estás solucionando las cosas, ¿no? Entonces la estrategia que tenemos que seguir en nuestra página web sobre todo es el funnel marketing que son embudos de venta en el que lo que vamos a hacer es guiar a una persona desde que llega a nuestra página web y es visita hasta que se convierte en cliente. Entonces, esa persona que es visita le vamos a ofrecer un producto gratuito, ¿vale? Entonces, vamos a captar su lead, vamos a captar su contacto, por eso decía, la newsletter es lo más importante, por eso os recomiendo siempre que deis algo de valor importante para que la gente vea toda la importancia que tiene el contacto con vosotros. Luego vamos a hacer ese cultivo, no solamente que se descargue en que tengamos su lead, sino que vamos a hacer una serie de emails, posts, que le vamos a decir para que esa persona que sí, ya se ha descargado nuestro lead magnet, pero además le vamos a seguir aportando valor para que vea todo lo que podemos hacer por él, ¿no? hasta que se convierte en lead cualificada y al final en cliente. Vale, aquí os dejo un embudo mínimo viable que es el que le recomiendo a todos mis clientes que están empezando, que sería hacer una publicidad en Facebook con esto de, hay dos maneras, puede hacerlo con un post y en ese post una vez que ya le ha ofrecido contenido decirle al final descárgate mi ebook o directamente puede darle ahí en Facebook la publicidad de descárgate mi ebook tal, 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 ¿no? Entonces, van a nuestra quiz page donde cogemos su contacto y automáticamente una de dos o directamente le ofrecemos la oferta flash y ya vendemos o si no vamos a hacer un cultivo de leads con campañas de email marketing y al final todo se traduce en ventas, ¿no? y en ventas recurrentes. Si tenemos ese embudo lo optimizamos lo vamos haciendo pruebas TSAB hasta que veamos que ese embudo funciona lo podemos dejar en automático y ese embudo por aquí una chica me ha saludado antes de que una de mis suscriptoras y ha caído en mi embudo y bueno, eso va funcionando en automático, ¿no? vas teniendo al final ingresos recurrentes en piloto automático y te va también subvencionando digamos la publicidad el gasto que tú tienes en la publicidad de Facebook pero tu cartera de clientes en la lunileta va engordando y bueno, aquí os he dejado un regalito ¿vale? porque me he pasado el tiempo más que de sobra así que que bueno si alguno está interesado más en el tema de los embudos y demás aquí tenéis un regalito anajmz.com barra workand18 que es una masterclass que se llama consigue tus primeros 6.000 euros con clientes premium posicionando tu marca personal espero que haya gustado y no sé si tenéis alguna preguntilla gracias Ana si tenéis preguntas a ver, por ahí tenemos un micrófono por ahí otro por aquí ¿vale? voy a hacer yo una porque como estoy aquí lo puedo hacer yo te quería preguntar en los proyectos supongo que la web es una parte central específicamente utilizas wordpress recomiendas wordpress le das algún valor al hecho de que se esté usando un software libre o que sea fácil de usar o sea aprovechas un poco eso de alguna manera o yo con todos mis clientes con todo absolutamente con todo trabajo con wordpress ¿por qué? porque es muy sencillo utilizar tú piensas que que no son diseñadores son emprendedoras que normalmente están empezando y que necesitan algo que sea fácil de utilizar para ellos sobre todo para el tema del blog para aportar valor como decía entonces algo que sea fácil de usar para una persona que no tiene ni idea de informática o ya te digo tengo clientes hasta que tienen 83 años si yo le tengo que decir que se metan a meter HTML ya lo vuelvo loco vale genial simplemente por aprovechar para comentar el tema de que sea software libre que hay una comunidad detrás y que no estás en manos de una empresa que puede cerrar dentro de un año y todo tu contenido se pierde por ahí vale muchas gracias tenemos por ahí hola hola Ana gracias por tu charla magistral aquí no te veo aquí ¿dónde? ah hola hola que tal que eso que magistral que hay masters que valen bastante menos que esto que nos has contado tú hoy te quería preguntar ¿cómo abordarías el cambio de una pequeña empresa hacia marca personal si lo ves factible? por supuesto de hecho en mi caso concreto yo tenía una agencia de comunicación vale en la que ya te digo se llama Trendalia incluso no existe pero bueno yo era agencia ¿sabes? entonces me fui dando cuenta de que al final la gente me iba buscando por mi nombre o sea si tú te posicionas tu cara la gente te recomienda cuando a ti te recomienda normalmente no te dicen te recomiendo a esta empresa sí pero al final queremos trabajar con una persona en concreto con una persona que nosotros sepamos que si le pegamos un telefonazo le mandamos un email ¿quién me va a responder? entonces yo al cambiar de agencia a marca personal en seis meses tripliqué mis ventas porque la gente claro cuando buscaba mi nombre no me encontraba por la agencia pero por la marca personal sí entonces yo te recomiendo que empieces a darle fuerza si tienes una empresa pequeñita que empieces a darle fuerza dentro de la empresa a quienes sois vosotros y que aunque tengáis la empresa pero vayáis posicionando vuestra marca personal no sé si he resolvido tu pregunta ¿ok? gracias ¿alguien más? no hola ¿qué tal? hola ¿qué tal? estoy aquí mira una cosa que a lo mejor bueno supongo que le habrá pasado a todo el mundo que trata con clientes esos clientes que a lo mejor hacen algo que mola un montón que tienen un blog que tienen mogollón de visitas que un día tomando un café te dicen no bueno es que yo tengo un blog ahí que vienen 50.000 personas joder no me habían dicho nunca nada ¿te has pensado en moverlo mejor? sí y tal no sé qué entonces le hablas de hacer pues eso que se hagan una página sobre mí que le den valor a su proyecto y que quiten la publicidad de AdSense que es una mierda que bueno pues esa timidez que tienen de hablar de sí mismos cómo enfocarlo porque la verdad que a mí me cuesta cuando les digo pero bueno hazte una buena foto que te has puesto una ahí de hace 15 años que te hiciste con el móvil sin luz que queda cutre y bueno pues nunca dan ese paso entonces un poco como engrasar la situación a mí por lo menos me ha costado mucho y me cuesta es normal o sea es normal a mí también me costó la marca personal tienes que exponerte si tú quieres crear comunidad tienes que estar expuesto hay personas que no sirven para estar expuestas pero estoy segura de que hacen el trabajo y poco a poco es un rodaje ¿no? y al final si estamos de cara al público estamos ofreciendo nuestros servicios y tal al final pues vamos a tener más ingresos que eso es así o sea que hay que quitarse ese miedo un poco por fuerza mayor a mí también me pasó que es normal y nada el tema de la foto tenemos aquí fotógrafos fenomenales estupendos que nos hacen fotos maravillosas y tenernos y expresar al final lo que queremos y el tema del blog de cómo enfocarlo de cara a empresa yo diría siempre que el valor o sea lo que nosotros estamos aportando en ese blog a nuestra audiencia a esa gente que nos está leyendo pues de repente hagamos servicios o mini servicios que estén enfocados de lo que estamos hablando vale si te interesa esta temática yo te puedo ayudar con consultoría asesoría lo que sea vale entonces ya está enfocando una persona que tiene un blog a una persona que está vendiendo ya un negocio ya no un blog muchas gracias a ti hay tiempo para una última preguntita si alguien quiere se anima bueno pues si no un aplauso otra vez por favor para Ana gracias muchas gracias